Que agradecer enormemente a todos los patrocinadores de verdad porque sin vosotros no sería posible realizar estas pruebas y bueno, que sigamos después de 32 años celebrando ediciones significa que hay un compromiso para hacerlo. Así que invitaros a todos a que vengáis a este fin de semana al municipio, el sábado a Cacecedo y el domingo a Igoyo y nada, desear a todos los participantes que se disfruten, que se lo pasen bien. Prácticamente las carreras son similares, el único cambio que bajo mi punto de vista es muy en positivo es en el Chele Campos, que en lugar de irnos por la calleja que había justo antes en Meta, que nos parecía bastante peligrosa, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de tener que ir hasta Mercas Santander para poder subir la subida completa. Creo que es más interesante también de cara al aficionado de ver toda la subida completa. Ahí, si no recuerdo más, serán seis vueltas a ese circuito. La realidad es que la carrera del Chele Campos son cuatro vueltas a un circuito y dos vueltas más a un circuito con el clásico Churi de aquí del Valle de Camargo, que yo creo que todos los ciclistas que estén hoy en día en profesionales, si no me equivoco, han pasado por allí. Y respecto al Baruco, la carrera es prácticamente similar a otros años, una carrera que también se sube el Churi, pero la primera vuelta se sube en sentido contrario, desde Parvallón, y ya la recta final de cara a meta se sube en su sentido tradicional. Se va a conseguir una participación muy buena, ha coincidido, como a veces ocurre con las fechas, coincide una buena fecha, hay poquitas carreras cerca, todo el mundo quiere venir, ha habido problemas con el tema de la participación, de las inscripciones, se va a cumplir el cupo de los 200 casi, y bueno, pues la desgraciación, pues lógicamente, son las dos primeras pruebas que se van a celebrar en el calendario de Cantabria de esta categoría, va a ser también puntuables de las Turcántabro las dos. Para nosotros, como una empresa camarguesa, una empresa de Cantabria, bueno, pues aceptar el reto que nos propuso la familia de Chele del Campo, y después también el Bar el Baruco, y como veían en la cabeza, pues la verdad que, bueno, pues ha supuesto, pues pensamos que un reto que nos va a la prueba, y evidentemente es de agradecer el esfuerzo que ellos están haciendo, nosotros al final somos una empresa que coordinamos varios servicios, y que hemos apostado por estas dos pruebas para que sigan creciendo. Quisiera felicitar en primer lugar a la familia y amigos de Chele del Campo, porque ya van 32 ediciones, sabemos todos lo que ha costado sacar esta prueba adelante, bueno, por las diferentes circunstancias que han rodeado a la carrera este año, pero bueno, con el empuje de todos, fundamentalmente, como digo, de familia, amigos, y todos los patrocinadores que están detrás de este proyecto, pues bueno, sale adelante. También a Miguel, ¿vale?, por el Gran Premio del Baruco, la sexta edición, que hemos estado tres cuartos de lo mismo, trabajando todos de la mano, y bueno, pues este fin de semana se hará realidad estas dos pruebas. También dan las gracias a las juntas vecinales de Cacicedo y de Igoyo por su colaboración con estas pruebas. ¡Gracias!